en los temas de salud, en los temas de salud pública, de agua, de energía, son fundamentales. Un agradecimiento al doctor Rodrigo Lara por su generosa mención hacia nosotros. El Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, con más de 2.500 abogados afiliados, tiene una comisión permanente de estudio riguroso de estos temas carcelarios, y por ello me acompaña el vicepresidente, doctor Marlon Díaz, quien en tres minutos hará la intervención que corresponde a los 2.500 abogados de Colombia. Gracias, señor presidente, y le ruego que sea aquí presente. Doctor Marlon, dos minutos y medio. No tiene, el sonido no es bueno, doctor Marlon. Puede mejorarlo allí. Inténtelo de nuevo, su sonido. Que apague el video. Doctor Marlon, le escuchamos. Inténtelo. Doctor Marlon Díaz. Doctor Marlon. No hay problema, señor presidente. Yo tengo aquí, mientras coordinamos al doctor Marlon Díaz. Nuevamente, el agradecimiento al Colegio de Abogados Penalistas en dos minutos y medio. Primero, reitera la necesidad, reafirma la necesidad de que se haya una solución pronta a la situación de los internos de la República de Colombia. Considera que es importante el consenso y el disenso. Es importante oír a todas las voces, pero ello no puede ir en detrimento de la vida y la integridad personal de los reclusos de nuestro país. Hace suyas las propuestas que hiciera el doctor José Manuel Vivanco en el sentido de considerar la libertad de la mayor cantidad de personas que sea posible. En cuarto lugar, hace un llamado a que los congresistas de nuestro país hagan un ejercicio de responsabilidad frente a la capacidad de respuesta que tiene la rama judicial. Por supuesto que acompañamos las propuestas de descarcelación. Hemos presentado, no nos hemos quedado en la crítica, hemos presentado nuestras propias visiones desde lo científico y desde lo académico. Pero es importante que se creen por lo menos 50 cargos de jueces de ejecución de penas, así sea de manera transitoria. De lo contrario, cualquier medida que se tome será inocua. En quinto lugar, consideramos que los presos que habrán de ser escarcelados deben ir a sitios dignos, a sitios que estén dispuestos. No estamos de acuerdo con que la propuesta haya sido trasladar a los presos de Colombia a lo que fue hasta no hace mucho tiempo un lugar de Lenocinio, una casa de Lenocinio. Consideramos que los presos de Colombia pueden haber perdido su libertad, mas no han perdido su dignidad. Y reiteramos el llamado, señor presidente, a que el Colegio de Abogados Penalistas, que es una parte del proceso penal y que tiene toda la voluntad de presentar propuestas, se ha oído en esta y en todas las instancias en las que se discuta la situación carcelaria en Colombia. Gracias, señor presidente, y gracias a todos ustedes por este espacio. Muchas gracias, doctor Bernate. Solo para información de todos, tengo palabras, pedidas y anotadas del senador Velasco, a quien ya había llamado, pero no estaba conectado en ese momento, el senador Temisto, que la senadora Aida Vella... Bueno, en este momento conectamos con la charla que habíamos anunciado. Doctor Parada, tiene usted la palabra mientras vamos haciendo la conexión para presentar a nuestro invitado. Doctor Parada. Presidente, entonces ya estamos aquí en el evento que suspendimos ahí transitoriamente. Contextualice a nuestros, a las personas que se han conectado sobre qué era esa intervención y dele paso a nuestro invitado. Muchísimas gracias, doctor Tres Palacios. Y muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañan. Doscientos espectadores tenemos en línea en este momento. Muchísimas gracias, simplemente por una gestión de algunos de nuestros colegiados. El Colegio de Abogados Penalistas de Colombia tuvo la posibilidad de intervenir ante el Congreso de la República en nombre de todos ustedes para sentar nuestra voz sobre esta situación que se está presentando en medio del debate del famoso decreto que todavía no sabemos si es o no es. En este sentido, preciso, tuvimos una coincidencia feliz y es que iniciaba la charla y nos dieron la palabra. Ya intervinimos, hicimos un llamado enérgico a que se resuelva esta situación. Les agradecemos a todos ustedes que nos hayan acompañado, no solo en este, sino en todas las actividades que hemos llevado a cabo. Hemos logrado posicionarnos y para nosotros lo más importante es continuar en esta maravillosa gestión académica que estamos llevando a cabo. Y hoy tenemos pues un invitado bajo ninguna circunstancia. Íbamos a aplazar esta importantísima conferencia o a posponerla. Todos tenemos interés en conocer el debate parlamentario, pero también queremos seguir en este ejercicio de formación y de capacitación. Y es un placer para nosotros tener al doctor Nicolás Valencia, un muy destacado penalista colombiano que nos va a hablar, un litigante además, que nos va a hablar sobre su propuesta de reformar el artículo 79. Oíramos en días pasados ya una primera polémica sobre el archivo de las diligencias y ahora nos va a hablar el doctor Nicolás Valencia sobre lo que puede ser una reforma al artículo 79. A él y a todos ustedes. Primero, gracias por estar con nosotros. Segundo, disculpenos esta demora, pero pues no todos los días tiene el Colegio de Abogados Penalistas la oportunidad de participar en el Congreso de la República. Bienvenido, doctor Valencia, doctor Tres Palacios y doctor Parada. Gracias por acompañarnos siempre en la parte técnica y una feliz tarde. Aquí vamos a estar haciendo la fuerza. Gracias a todos. Profesor Bernate, muchas gracias. Y antes de darle paso al doctor Nicolás Valencia, quiero saludarlos y saludar a todas las personas que hoy se conectan a través de nuestro canal. Logramos hacer algo que finalmente no sabíamos que iba a coincidir, pero llegada la hora de la transmisión, finalmente logramos retransmitir lo que está pasando en la Comisión de Paz del Senado de la República. El día de hoy, efectivamente, profesor Bernate, como usted bien lo ha dicho, nos acompaña el doctor Nicolás Valencia, quien por demás quiero decirle, doctor Bernate, tiene monopolizada la Universidad del Rosario estas conferencias porque también es egresado a la Universidad del Rosario, especialista en Derecho Penal de la Universidad Sergio Arboleda, actualmente coordinador de la línea o coordinador de la línea de Derecho Procesal de la maestría en Derecho Procesal Penal de la Universidad Sergio Arboleda y además, por supuesto, profesor en pregrado de la Cátedra de Derecho Penal General y claramente socio de la firma de David Benavides, quien ayer nos estuvo acompañando. Un abrazo muy especial para David. Y doctor Nicolás, bueno, pues esto pasa, realmente le agradecemos su paciencia y ya entenderá usted que no todos los días una colegiatura como la nuestra que tiene no seis meses de creada o no más de seis meses de creada, pero que en los corazones de todos ya estaba hace mucho tiempo, tiene la posibilidad de intervenir en esta coyuntura tan especial o tan importante. Doctor Valencia, le damos el uso de la palabra. Mil y mil gracias por ayudarnos, por participar con nosotros. Le agradecemos que desilencie su micrófono para que pueda darnos un caluroso saludo y, por supuesto, inicie esta intervención que todos estamos esperando desde hace mucho tiempo. Muchas gracias, profesor Valencia, y bienvenido a este subespacio. Bueno, no, pues primero agradecerle a todos, agradecer al profesor Francisco Bernate, al doctor Rodrigo Parada, al doctor Santiago Tres Palacios y en general a todo el Colegio de Abogados Penalistas de Colombia porque nos brindan este espacio que ha sido tan exitoso y tan productivo para compartir opiniones y para construir entre todos un mejor sistema. Bueno, me tocó una jornada complicada, ¿cierto? Porque primero tuvimos esta mañana a nada más y nada menos que al doctor Miguel Díaz y ahora pues coincide con esta importante intervención del colegio en el marco de una discusión tan vigente. Luego agradecer a las personas que están conectadas y que esperan sacar de estos minutos, más o menos unos 45 minutos voy a ocupar de su tiempo, para compartir con ustedes algunas ideas, algunas reflexiones que ha venido desarrollando desde hace ya un tiempo sobre la problemática que está generando en la práctica judicial la aplicación del artículo 79 del Código de Procedimiento Penal. Y con eso quiero iniciar esta conversación porque a partir de la experiencia que hemos tenido como oficina hemos identificado que esta norma reviste profundos problemas y con base en lo que hemos visto en la práctica y lo que hemos estudiado sobre este tema hemos asumido una postura que en la medida de lo que el tiempo nos permitirá queremos compartir con ustedes, naturalmente haciendo la salvedad de que se trata de una posición en construcción que merece observación, que merece cualquier tipo de aporte por parte de ustedes y es justamente la idea de todo esto. Quiero aprovechar entonces y para exponer mi posición voy a dividir esta intervención en cuatro puntos. Voy a iniciar con unas precisiones acerca de la composición del artículo 79 junto con unas consideraciones teóricas de orden constitucional y de orden legal que soportan los siguientes dos capítulos. El segundo capítulo se referirá a la crítica expresa hacia el inciso primero del artículo 79 del código junto con las razones por las cuales consideramos que es violatorio de las garantías que se desprenden del principio de legalidad siendo insuficiente la intervención que hizo la Corte Constitucional en la sentencia 1154-2005. Acto seguido y como tercer capítulo haremos la crítica correspondiente frente al inciso segundo y finalmente una vez se haya expuesto todo lo anterior vamos a presentar lo que a nuestro juicio puede solucionar esta problemática con la salvedad que ya hicimos y es que se trata de una posición en construcción y respecto de la cual recibimos cualquier tipo de aporte. Listo. Cerrado este paréntesis o cerrada esta introducción iniciemos por esa estructura que les acabo de mencionar. ¿Con qué iniciamos? Con la claridad acerca de la estructura de este artículo 79 y aquí quiero hacer una división porque se trata de una norma que está compuesta por dos incisos y cada uno de esos dos incisos nos ubica en un escenario procesal muy diferente con cargas distintas para los sujetos procesales. El primer inciso que dice que la fiscalía cuando tenga conocimiento de un hecho respecto del cual constate que no existen motivos o circunstancias fácticas que permitan su caracterización como delito o indiquen su posible existencia como tal dispondrá el archivo de la actuación. Entonces, este es un inciso que nos habla sobre la facultad que tiene el fiscal para ordenar el archivo de las actuaciones en dos eventos. El primero, cuando no existen motivos o circunstancias que permitan caracterizar el hecho como un delito o cuando no existan motivos o circunstancias que indiquen que esa situación fáctica que está conociendo el fiscal en realidad haya ocurrido. Entonces, ¿aquí qué tenemos? Tenemos una indagación preliminar abierta, reservada y un fiscal que puede dar terminado el proceso si el hecho no es un delito. Y esa es una redacción que desde ya vamos anticipando genera muchos problemas en su aplicación incluso después del límite que impuso la Corte Constitucional en la sentencia C-11-54. La otra opción es que archive porque no hay pruebas del hecho respecto de lo cual no tengo ninguna observación. El segundo inciso dice lo siguiente Sin embargo, y si surgieren nuevos elementos probatorios la indagación se reanudará mientras no se haya extinguido la acción penal. Aquí ya el escenario es otro. Aquí ya se está hablando desde la facultad que tienen los sujetos procesales piénsese víctima, ministerio público incluso la propia fiscalía aunque por lo general es el primero el que acude a esta herramienta o sea, las víctimas. ¿Para qué? Para solicitar la reanudación de la indagación preliminar Entonces aquí ya nos encontramos ante un proceso que es cerrado y unas partes o unos intervinientes que pueden pedir el archivo pero dice la norma si surgieren nuevos elementos probatorios y en nuestro concepto nuevamente nos encontramos ante un error de la técnica legislativa porque hay una incoherencia entre el inciso primero y el segundo porque no se compadecen las razones que pueden dar lugar al archivo con la carga argumentativa que se le permite realizar a quien pretende la reactivación del proceso ¿Listo? Entonces aquí ya tenemos clara cuál es la estructura de esa norma ¿Qué sigue? Vamos a ver cuál es el marco constitucional y el marco legal que nos conduce a concluir que ese artículo 79 no cumple con las condiciones constitucionales que se exigen para una norma y para eso quiero iniciar resaltando algo y es que una de las grandes victorias que disfrutamos hoy en día gracias a los esfuerzos de nuestros antepasados gracias a los ríos de sangre que debieron correr para humanizar el ejercicio del poder punitivo del Estado es el principio de legalidad porque este es un mandato que a nosotros nos garantiza que todas las leyes penales que se utilicen en contra de cualquier persona deben ser preexistentes al hecho que se les atribuye con las salvedades que todos conocemos por virtud del principio de favorabilidad pero hay algo muy importante y es que derivado de la legalidad no solo se desprende que las normas deben preexistir esa es una garantía que va muchísimo más allá porque en realidad obliga al legislador a ser cauteloso a la hora de expedir sus normas asegurándose de que estas cumplan con ciertas características y me interesa resaltar para efectos de este tema una que el profesor Fernando Velásquez ubica dentro de los límites al ejercicio de luz puniende y que corresponde a ese mandato de certeza o de taxatividad que debe caracterizar las normas y que nos dice este mandato que las leyes deben contener una redacción clara y entendible pero no entendible y no clara para nosotros los abogados porque es que finalmente nosotros dedicamos nuestros días nosotros dedicamos nuestra vida incluso dedicamos una cuarentena a estar pendientes de asuntos penales de hecho por esa razón estamos conectados en este momento no la claridad de las normas debe estar pensada para las personas del común porque son finalmente las personas del común sin perjuicio que los abogados también pero por lo general son ellos quienes deben padecer el rigor de un ordenamiento jurídico penal entonces ¿por qué las normas tienen que ser claras? y aquí traigo a colación lo que dice el profesor Luzón Peña cuando expone acertadamente que las normas deben ser claras porque si no fuera así dejaríamos en manos del juez la precisión de sus límites es decir terminaría siendo el juez el que defina cuáles son los límites de una norma y dice el profesor Luzón Peña que si eso ocurre estaría buscando la escritividad legislativa tiene una materia entonces para garantizar que las normas sean claras porque así lo dispone la constitución porque así lo dispone el principio de legalidad estas tienen que ser ricas en elementos descriptivos y evitar en la medida de lo posible claro el uso excesivo de elementos normativos desafortunadamente nuestra realidad jurídica nos muestra que ocurre todo lo contrario y ocurre todo lo contrario porque estamos acostumbrados que entre más tecnicismos se utilicen entonces quedó más linda la norma pero en realidad eso lo que genera son problemas de inseguridad jurídica entonces con esto expuesto a este mundo de las ideas de los principios y de los mandatos lo vamos aterrizando a nuestro ordenamiento jurídico y aterrizando a nuestro ordenamiento jurídico encontramos que el artículo 29 de la constitución política incorpora el principio de legalidad dentro del concepto de debido proceso ¿en qué momento? cuando nos dice que nadie puede ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se le imputa a la persona ¿qué quiere decir esto? ¿o qué implicaciones tiene esto? esto quiere decir que si se vulnera el principio de legalidad ello es lo mismo que vulnerar un derecho fundamental luego no estamos hablando de algo menor porque si una norma no es suficientemente clara en sus alcances no cumple con la garantía de certeza y ello nos conduce a que no se ajuste al principio de legalidad y si eso es así esa norma es inconstitucional obvio no en todos los casos pero sí cuando la ambigüedad la ambigüedad es de tal entidad que no puede cumplir con los fines para los cuales está prevista y eso es lo que ocurre con este artículo 79 del código de procedimiento penal ahora vamos descendiendo en nuestro ordenamiento pasamos de la constitución y vemos que la legalidad también está prevista en el código penal y aparece en su artículo 6 dándole el estatus de norma rectora y por ende con carácter prevalente y lo mismo ocurre con el artículo 6 de la ley 906 que incluye el concepto de legalidad dentro de los principios rectores y dentro de las grandías procesales pero con una observación y es que si nosotros nos detenemos a revisar con calma esas normas nosotros consideramos que el legislador se quedó corto a la hora de desarrollar el principio de legalidad ¿por qué? porque se limitó a transcribir el texto constitucional es decir cogió el texto lo que ya dice la constitución y simplemente lo pegó en el código penal y después también lo pega en el código procedimiento penal esta no es la función de la ley la función de la ley debe ser desarrollar y regular esos conceptos que de forma abstracta están consagrados en la carta política ¿yo cómo entiendo un sistema jurídico constitucional como el nuestro? que existe una carta que deja sentadas unas bases generales y la ley debe desarrollarlas ¿para qué? para dotar de seguridad jurídica a todo el ordenamiento con unas normas que tengan un alcance claramente definido en la ley pero eso no ocurre en este caso en este caso se copia y se pega y no hay un proceso de reflexión pero entonces eso es lo que hay esas son las normas que tenemos y como eso es lo que hay lo que nos corresponde a nosotros es complementar el texto legal y ese complemento lo hacemos con el desarrollo doctrinal y con el desarrollo jurisprudencial que es el que nos termina realizar estas precisiones pero entonces ¿qué hemos dicho hasta aquí? para ir redondeando ideas tenemos un artículo 79 con dos incisos uno que habla de los eventos en los que se puede desarchivar el otro del evento en el que se puede el primero perdón de los eventos en los que se puede archivar y el segundo del caso del único caso en el que se puede desarchivar además dijimos que por virtud del principio de legalidad estas normas deben ser claras y si no son claras son inconstitucionales y a nuestro parecer eso es lo que ocurre con el artículo 79 ¿qué vamos a hacer así? aquí y es siguiendo la estructura que planteamos al inicio tenemos un segundo capítulo que se centra en la crítica al inciso primero del artículo 79 del código y para iniciar este capítulo quiero resaltar algo que mencionaba el doctor Bernate al inicio de esta conferencia y es que fue muy oportuna la charla que hizo el doctor Andrés Arango el viernes por la tarde cuando nos brindó unas bases conceptuales muy interesantes acerca del archivo de las actuaciones y resaltó la forma en que él venía explicando los distintos eventos en los que procede la orden de archivo y que entre otras cosas si no tuvieron la oportunidad de ver esa charla es muy buena y es muy completa sobre este tema y retomando cuando él menciona los distintos eventos en los que procede la orden de archivo y llega a aquella que regula el artículo 79 la introduce diciendo algo que textualmente dijo es lo siguiente es la que más problemas genera y tiene toda la razón y tiene toda la razón porque básicamente la redacción de esta norma nos conduce a preguntarnos que se debe entender por delito porque dice que el fiscal puede archivar en todos los eventos en los cuales constante que la situación denunciada no constituye las características de delito entonces para responder esa pregunta nos vamos al artículo 9 del código penal y allí nos indican que un delito es una conducta típica anticurídica y culpable y bajo ese entendimiento a la luz del artículo 79 la fiscalía estaba en la posibilidad de dar por terminadas las actuaciones con base en cualquiera de las circunstancias de ausencia de responsabilidad del artículo 32 del código penal porque allí lo que se decía es que se puede proceder de esta manera si los motivos o las circunstancias fácticas no permiten su caracterización como delito como es una reacción que rompe con el esquema de tendencia acusatoria que se pretendió incorporar a través del acto legislativo 03 del 2002 que limitó las funciones de la Fiscalía General de la Nación entonces estábamos ante un gran problema ahora la dificultad no radica en que exista la posibilidad de archivar es decir el sentido de esta charla no es estigmatizar la figura del archivo no de ninguna manera de hecho todo lo contrario es necesario que exista la figura del archivo ¿por qué? porque constitucionalmente está dicho que derivado del principio de legalidad la Fiscalía está en la obligación de ejercer la acción penal salvo que haya lugar la aplicación del principio de oportunidad que es una excepción el principio de legalidad pero ojo ese mandato de acuerdo con el cual el fiscal debe ejercer la acción penal es un mandato condicionado pero condicionado ¿a qué? a que esta persona a que este funcionario esté conociendo de hechos que realmente ocurrieron y que tengan característica de delito dice la constitución política entonces el archivo no es una excepción a la obligación constitucional de ejercer la acción penal en realidad eso es lo que genera que la crítica no sea hacia la existencia de la figura del archivo el problema radica en que no puede permitirse que la Fiscalía archive por cualquier circunstancia de ausencia de responsabilidad como ocurriría si se interpreta textualmente la norma ¿por qué? porque ello deja como un saludo a la bandera esa separación de funciones de investigación de acusación y de juzgamiento sobre el cual está cimentado nuestro código y todo el sistema judicial penal entonces no es que se va a prescindir de la figura del archivo lo que ocurre es que estamos ante un artículo que quedó mal hecho nuevamente por la tóxica costumbre de copiar y pegar el texto constitucional ¿en lugar de qué? en lugar de haberlo desarrollado y de haberlo regulado como en realidad había ocurrido entonces lo que nos encontramos es ante una norma que no tuvo un proceso de reflexión que no tuvo un proceso de integración para determinar con base en la filosofía de nuestro procedimiento penal oral acusatorio hasta dónde podía llegar la fiscalía con esa facultad garantizando sí la existencia de una herramienta que evite desgastes innecesarios a la administración de justicia pero que no rompa con la tendencia acusatoria del sistema entonces como la situación era tan aberrante intervino la corte constitucional y saca la famosa sentencia C-11-54 del 2005 y allí declara la exequibilidad condicionada señalando que la verificación que puede hacer el fiscal en esta sede se limita única y exclusivamente a la tipicidad objetiva y de esta forma entre comillas la corte soluciona el tema ¿por qué? porque ahí lo que ella pretendía era que la fiscalía no pudiera resolver asuntos que son del resorte de los jueces como la esfera subjetiva de la tipicidad como la antiguricidad pero comete un error jurídico un error terminológico porque dice que la fiscalía no puede resolver sobre ninguna de las causales de exclusión de la responsabilidad y eso es un error porque las causales de exclusión de responsabilidad son un género que abarca entre otras las circunstancias que excluyen la tipicidad objetiva y es que basta con que revisemos el numeral segundo del artículo 32 del código penal y allí se habla de los casos de consentimiento válidamente emitido por parte del titular del bien jurídico entonces si nosotros seguimos a roxín la ausencia de este o cuando se configura esta circunstancia no estamos dentro del alcance del tipo si no estamos dentro del alcance del tipo se derrumba la imputación objetiva y eso convierte la conducta en atípica desde la desde la esfera objetiva entonces fíjense que esa corte esa decisión de la corte realmente no soluciona el problema la corte y hay que resaltar hizo una importante contribución en la tarea titánica por demás de intentar solucionar el problema en el que nos metió el legislador y eso es resaltable y eso es lo digno de mostrar de esta sentencia pero fue importante porque salva el carácter acusatorio de nuestro sistema al limitar el campo de acción de la fiscalía pero no limitó o mejor no brinda una solución que convierta en constitucional la norma no solo porque lo hace a través de una serie de imprecisiones jurídico terminológicas sino también y principalmente creemos nosotros que la razón por la cual esta decisión es insuficiente es porque lo hizo trasladando los problemas de claridad que caracterizan esta norma de un escenario a otro entonces claro limitó el alcance desfasado que tenía la norma inicialmente si lo hizo pero surgió otro problema y es que básicamente el criterio que utilizó fue de creación doctrinal y no legal y es que el desarrollo de la tipicidad y su división entre esfera objetiva y subjetiva si bien es utilizado como insumo para estructurar nuestro código el desarrollo es estrictamente doctrinal entonces si nosotros seguimos a la corte constitucional el archivo procede cuando no están dados los elementos de la tipicidad objetiva pero resulta que esos elementos yo no los encuentro sistematizados en la norma sino en la doctrina y eso genera un problema de legalidad porque dogmáticamente los elementos de la tipicidad objetiva pueden variar de acuerdo con un doctrinante a otro y eso es inadmisible o incluso los mismos doctrinantes pueden tener variaciones en sus posiciones y en sus defensas nada más por citar un ejemplo al realizar la obra del profesor Luzón Peña el mismo reconoce cómo ha variado la defensa de algunas de sus posturas y él expresamente habla de la forma en que cambió su posición respecto de si el caso fortuito excluye la antiguridicidad o si excluye la tipicidad entonces si de doctrina se trata durante algún tiempo no podía archivarse el proceso con base en el numeral primero del artículo 32 que habla justamente del caso fortuito como circunstancia excluyente de la responsabilidad pero ahora sí entonces fíjense cómo utilizar un criterio de desarrollo doctrinal para definir cuándo es que un proceso se puede acabar o no genera un problema de legalidad pero no sólo esto porque es que la teoría de la tipicidad va mucho más allá de la lista tradicional de sujeto conducta anexo causal etcétera y va mucho más allá porque nosotros tenemos cuatro estructuras típicas diferentes dependiendo de si el delito es doloso por acción o omisión ahí ya tengo dos estructuras típicas distintas o si es culposo por acción o por omisión y ahí tengo dos estructuras adicionales típicas distintas entonces cuando nosotros nos referimos a los tradicionales elementos de la tipicidad objetiva por lo general estamos pensando en un delito a título de dolo cometido por acción pero por ejemplo si nosotros vemos un delito de omisión dolosa hay otros elementos de la tipicidad objetiva como puede ser por ejemplo la posibilidad de realizar la acción mandada y ese es un elemento que a mi juicio implica una valoración mucho más compleja y que en nuestro parecer excede la competencia que se le debe otorgar a la fiscalía lo que quiero decir con esto es que por lo general nosotros asumimos que la verificación de la tipicidad objetiva está limitada a la constatación como a modo de checklist de una serie de presupuestos naturalísticos que si no se presenta entonces no puede ejercerse la acción penal y yo supongo que eso es lo que pretendía la corte constitucional cuando declaró la exequibilidad condicionada de la norma pero resulta que no siempre es así en muchos eventos el estudio de la tipicidad si implica valoraciones ya con el ejemplo que acabamos de ver o por ejemplo en el caso de los delitos imprudentes uno de los elementos objetivos en los delitos culposos es la violación al deber objetivo de cuidar y ese es un criterio que ha tenido por su ambigüedad interminables discusiones doctrinales que ha dado pie a múltiples interpretaciones y dentro de esas múltiples interpretaciones ha tenido acogida una que recoge el profesor Fernando Velásquez cuando dice que el estudio de ese elemento implica entre otras cosas la verificación de las capacidades y conocimientos del autor en concreto entonces nosotros ya tenemos un fiscal que por la orden que da la corte constitucional puede estar ya evaluando capacidades y conocimientos del autor en concreto o sea eso es algo que va mucho más allá de lo que le permite la constitución a la Fiscalía General de la Nación ¿por qué? porque es que hay muchos elementos que tienen inescindible relación con otras esferas de la dogmática del delito ¿y eso qué genera? eso genera un riesgo de que la fiscalía tenga una injerencia indebida en esferas que son propias de los jueces es claro hay varios elementos respecto de los cuales hay coincidencia y no tendríamos discusión los sujetos la conducta incluso el nexo de causalidad pero hay otros en los que la discusión no es tan clara y es esa brecha la que a nuestro parecer no puede existir ¿por qué? claro ¿las normas deben tener un margen de interpretación? sí definitivamente deben tener margen de interpretación porque eso es lo que le da sentido a nuestra profesión lo que yo no puedo concebir es que la razón de ese margen sea una falla de la técnica legislativa y menos cuando de lo que se trata es de regular la figura que define si un proceso penal puede seguir o no en una etapa preliminar y menos cuando esa figura está en esa fina línea en la que nos permite o asegurar que estamos en un proceso con tendencia acusatoria o desquiciar completamente su filosofía eso merece una revisión y eso justifica lo que ya vamos a ver creemos que basa una necesidad de una reforma a la norma pero todo este contexto de confusión de indeterminación de no sabemos realmente qué es la tipicidad objetiva hasta dónde va cuáles son los elementos trae otro problema y es un problema que no debería serlo porque se supone que el presupuesto para ser fiscal es manejar con fluidez conceptos básicos de derecho penal y aquí no quiero generalizar porque conozco muchos fiscales muy buenos muy capacitados que son nivel top pero hay algo que no podemos desconocer y que no podemos negar que ocurre y es que hay otro tanto que desafortunadamente no cuentan con la calificación propia de un cargo como el que detenta porque la práctica judicial es muy común encontrarnos con fiscales que no están bien capacitados entonces si a una norma mal redactada y con esa brecha de interpretación le sumamos un funcionario sin la preparación adecuada le agregamos un despacho desbordado de su capacidad operativa que es lo que está ocurriendo hoy en día y para cerrar para ponerle la cereza le agregamos una tabla de estadística nefasta que los obliga a reportar 40 archivos mensuales el resultado no puede ser distinto a cientos y cientos de órdenes de archivo de muy pobre calidad con escaso estudio de los carpetas y en muchos casos jurídicamente desatinadas yo no voy a mencionar nombres propios porque no quiero utilizar un espacio académico para ridiculizar personas pero yo sí quiero traerles a ustedes tres líneas de una orden de archivo que nos llamó mucho la atención en la oficina y en este punto colegas que me han ayudado a estudiar el tema ya deben saber David Javier Daniel ya deben saber a qué voy a hacer referencia porque esta es una orden de archivo que a nosotros nos marcó en la oficina ¿por qué? porque es un reflejo de lo que venimos hablando lo que le voy a leer y voy a buscarlo aquí rápidamente aquí está es una orden de archivo y esto que les voy a leer es la justificación jurídica sobre la cual se basó esa decisión entonces después de explicar los hechos y de más o menos decir oiga lo que está demostrado es esto y ello concluyó lo siguiente y con base en esto archivó dijo lo anterior convertiría la acción en atípica por antijuridicidad material por cuanto a pesar de lo típica que pueda resultar la acción o omisión no es procedente la imposición de una sanción penal pues la conducta no es punible yo les juro que esto no es una parte descontextualizado no es parafraseado es la transcripción literal de un argumento jurídico de una orden de archivo que existió en su momento en nuestro sistema y es una parte que pone en evidencia el peligro que representa un funcionario mal preparado aplicando aplicando una norma mal elaborada y es que esto aquí lo que nosotros estamos viendo son dos cosas en mi concepto esto es una frase absolutamente carente de lógica desde un punto de vista jurídico no tiene ningún sentido pero si en gracia de discusión asumimos que en realidad no es que sea una frase sin sentido sino que es una frase tan compleja que se torna imposible entender igual es aberrante porque ya habíamos dicho no la corte constitucional limitó el campo de acción de la fiscalía dentro del marco de la tipicidad objetiva y en estas tres líneas el fiscal está hablando de tipicidad bien de antijuricidad material está hablando de sanción penal y está hablando de punibilidad o sea no se entendió y es que claro la norma es muy amplia pero no solamente la norma es muy amplia la solución que dio la corte es insuficiente entonces nosotros partimos de una ley declarada exequible condicionalmente con un entender que podemos asumir como aceptable aunque lo suficientemente amplia como para que se estén discutiendo cosas que no deberían cuestionarse en indagaciones preliminares eso que va a generar eso va a generar que los fiscales toman decisiones de este calibre eso genera un sujeto procesal inconforme ese sujeto procesal inconforme va a cargar con más trabajo al fiscal porque va a presentar una solicitud de ese archivo en muchos casos esa solicitud de ese archivo no va a ser atendida por un tema de ego porque es que el fiscal dice yo tomé mi decisión y yo estoy convencido de lo que estoy diciendo usted no me está trayendo nada nuevo yo no replanteo ese mismo sujeto procesal va a un juez de control de garantías suponga entonces que le dicen que no en primera instancia apela y sin darnos cuenta la figura del archivo lejos de consolidarse como una herramienta que garantiza que la administración de justicia solamente se active en los casos en los que se cumple con los presupuestos mínimos en su lugar es un orificio en un dique que se suma a los demás de nuestra práctica profesional y lo convierte en un factor adicional a ese inminente colapso del sistema penal oral acusatorio esto nos debe ocupar a todos ¿por qué? porque genera problemas a las víctimas claro archivándose procesos que no deben ser archivados como en ese caso no puede ser que un proceso se dé por terminado con base en un argumento de ese nivel pero también genera problemas para la defensa porque resulta que hay muchos casos en los cuales sí procede el archivo pero como los fiscales no tienen claro cuándo es que realmente procede un archivo ante esa incertidumbre que les genera pues ellos prefieren formular una imputación y la hacen así como se formulan las imputaciones en Colombia hoy en día a lo mal hecho pero entonces prefieren eso porque es que además a la fiscalía se le ocurre una genial idea y es de dividir a los fiscales entre fiscales de imputación y fiscales de juicio entonces a los fiscales de imputación que no entienden cuándo procede un archivo prefieren salvaguardar su responsabilidad dicen no yo mejor no archivo porque me da miedo más bien formulen la imputación tenga o no tenga con qué porque igual ese problema le toca al de al lado le toca al fiscal de juicios entonces fíjense cómo esto este es una problemática que permea desde el punto desde donde lo veamos y quién es el realmente afectado en todo esto uno el ciudadano bien sea porque le están archivando el proceso que él está convencido en el cual él está convencido que es víctima o la persona que está siendo investigado porque sabe que se tiene que archivar pero le va a tocar incurrir más honorarios le va a tocar un proceso penal de muchos años entonces veamos cómo esto es una problemática que se junta a las demás que tienen colapsado nuestro sistema eso con relación al inciso primero tercer capítulo la crítica al inciso segundo y cuando nos pasamos al inciso segundo el panorama no es mucho mejor porque hemos dicho hasta aquí que la fiscalía puede archivar porque el comportamiento no revisa características de delito con la crítica que ya hicimos que es un tema estrictamente jurídico o porque no haya elementos suficientes que demuestren la existencia del hecho que es un aspecto eminentemente probatorio y aquí pareciera como si en el momento de redactar la norma le hubieran dicho a una persona usted se encarga de redactar el inciso primero y usted se encarga de redactar el inciso segundo y pareciera como si lo hubieran hecho y entre ellos no se hubieran hablado ¿por qué? porque en este inciso segundo dice que si surgen elementos materiales probatorios nuevos la indagación se reanudará mientras no se haya extinguido la acción penal la exigencia de nuevos elementos materiales probatorios como requisito para la reanudación de la indagación desconoce que no siempre las discusiones en sede de archivos son probatorias perfectamente un fiscal puede tener probado hiper mega contra probado que la situación fáctica ocurrió en la carpeta puede tener todos los elementos materiales probatorios y a pesar de ello archivar porque cree que ese hecho acreditado no es típico objetivamente en un evento como esos la solución de desarchivo está limitada al planteamiento de cuestiones jurídicas que no implican el suministro de evidencia adicional la que ya se tiene parece un tema de lógica pero aquí se hace vigente esa famosa frase de a veces el sentido común es el menos común de los sentidos porque partiendo de los mismos factores que ya anunciamos norma mal redactada funcionarios mal preparados sobrecarga laboral y estadísticas por completar pues obviamente el fiscal no se va a sentar en su despacho con un café y va a empezar a revisar la doctrina y la jurisprudencia acerca de si este señor que está pataleando tiene la razón o no no él coge por la vía fácil y es simple una frase no hay prueba nueva el código le exige prueba nueva y usted no me la aporta no procede el desarchivo entonces claro eso genera indignación e indignados pero increíblemente esperanzados por el hecho de que el asunto va a ser resuelto por un juez constitucional como lo son los jueces de control de garantías como si eso garantizará algo pues nos encontramos con que la primera pregunta que se le formula a usted antes de instalar antes de prender el audio esa primera pregunta a usted le va disminuyendo las esperanzas hasta que todo se convierte en solo indignación esa pregunta es doctor ¿trae prueba nueva? si sus respuestas no así su proceso haya sido archivado por razones que nada tienen que ver con la demostración del hecho así usted tenga un argumento jurídico muy sólido incluso así usted tenga la razón ya tiene media decisión adversa con el riesgo de que un proceso que usted está convencido que debe ser llevado a juicio o a negociación o a la fórmula que se le ocurra va a quedar en la impunidad por esa sutileza y es una sutileza patrocinada por un error legislativo porque tristemente están aplicando una norma incoherente y lo que queramos pero están encontrando respaldo en la ley yo quiero insistir sería injusto generalizar y decir que esto pasa en todos los despachos que esto es propio de todos los fiscales y que todos los jueces se comportan de esta manera de ninguna forma no es así pero lo que sí es cierto es que está ocurriendo de hecho estas son reflexiones que a nosotros nos surgieron como oficina de nuestra propia experiencia de lo que nosotros hemos visto y que no somos a los paquetes que les está pasando eso no nos los han compartido otros colegas quienes coinciden en que esta situación se está presentando y la cuestión ¿cuál es? la cuestión es que no debería ocurrir ni una sola vez nosotros estamos congestionando nuestros despachos los despachos judiciales con discusiones de este nivel eso lo único que genera es que las peleas en el litigio están en un nivel muy pobre y nos estamos enfocando en cosas que no tienen relevancia y estamos desatendiendo lo realmente importante y eso debe ocuparnos porque es nuestra función social como abogados porque es nuestra función como colegio de abogados penalistas todas las todas las dificultades que está generando nuestro procedimiento eso debe ocuparnos tanto que las personas que están privadas de la libertad injustamente no lo estén más y también que los delitos que sí merecen investigación sean investigados y se ejerza la acción penal adecuadamente que nosotros ejerzamos de forma decente nuestra profesión con unos estándares de calidad porque eso merece la administración de justicia eso merece la ciudadanía que está a merced de nosotros entonces fíjense cómo tenemos un gran problema porque tenemos un inciso primero completamente confuso completamente abierto con una ambigüedad que da lugar para muchísimas cosas y un inciso segundo que no se compadece con lo que dice el primero entonces puesta sobre la mesa esta problemática yo me adentro al último capítulo que propuse al inicio y es lo que a nuestra consideración es la solución que se le puede dar a este problema no digo la única puede existir muchas esta es la que a nosotros se nos ocurrió y yo debo dejar claro somos absolutamente enemigos de esa tendencia casi cultural de estar remendando nuestros códigos nosotros creemos que uno de los peores problemas que tiene nuestro sistema procedimental y nuestro sistema penal es que como no se tramitaron como ley estatutaria pues tenemos un remiendo de códigos lo que pasa es que quedó tan mal hecho que en ocasiones es la única alternativa y este es el caso ya la corte constitucional intervino no fue suficiente sigue existiendo un artículo un inciso segundo que sigue siendo incompatible con el primero entonces ya la única forma ya lo único que hay es remendarlo no cambiarlo si yo compro algo que está dañado yo lo llevo a la garantía la primera vez me dicen yo se lo arreglo me lo devuelven arreglado pero ya la segunda vez cambia y me lo ponen lo que sirva entonces en lo que tiene que ver con el primer inciso la forma de solucionar este problema es estableciendo de forma clara y precisa los eventos en los que se puede ordenar el archivo de las actuaciones como a través de una fórmula que garantice la vigencia de las bases del sistema acusatorio es decir que la fiscalía no abarque funciones que son propias de los jueces pero al mismo tiempo dotándola de posibilidades de terminar procesos cuando se trate de aquellos casos en los que se está usando el derecho penal que es cuando se denuncia comportamientos o que no existieron o que definitivamente no le interesan a nuestro saber pero para esto es muy importante entender la naturaleza de la orden de archivo porque esa naturaleza está definida en el parágrafo del artículo 61 de la ley 906 cuando nos dice que son aquellas decisiones que emite la fiscalía en ejercicio de sus competencias entonces en este caso la competencia en juego es el ejercicio de la acción penal y esa está sujeta a la verificación de unos mínimos que son los que se extrañan si un fiscal decide archivar pero ojo como no se trata de una sentencia no puede asumirse que allí se está decidiendo sobre el objeto del proceso y como tampoco es un auto no se puede interpretar como la resolución de un aspecto sustancial si nosotros tenemos en cuenta esto a la orden de archivo se le tiene que dar la justa proporción que se le asigna a una decisión de estas en nuestro procedimiento limitándola a la verificación de condicionamientos mínimos y objetivos contrastables con la realidad empírica si logramos esto cerramos una brecha de discusión donde los procesos sean archivados cuando no haya argumento jurídico en contra de esa manera lo hacemos compatible con la particularidad de que no cuenta con recursos es decir la razón por la cual una orden de archivo no tiene recursos es porque su contenido es tan claro es tan evidente es tan objetivo que no hay motivos para discutirlo y así no tenemos que inventarnos espacios que no prevé el código como esa reconsideración del fiscal a la que tenemos que acudir hoy en día e incluso se le garantiza a la defensa que el proceso no va a seguir cuando definitivamente nuestro cliente fue denunciado por una locura entonces si nosotros logramos esto aportamos para que ese juez de control de garantías que hubiera tenido que resolver sobre esa pelea pueda dedicarse a resolver cuestiones más importantes ¿cuántos están demorando en programar no sé una búsqueda selectiva en bases de datos? dos meses dos meses y medio peor aún ¿cuántos asuntos más está resolviendo un juez que está conociendo una solicitud de medida de aseguramiento en contra de mi cliente? yo puedo descargar a ese juez de control de garantías de este tipo de asuntos que por lo general no plantean discusiones interesantes sino cuestiones demasiado elementales que no deberían plantearse en un juzgado y centrarse en lo realmente importante entonces para concretarlo en una propuesta nosotros consideramos que una nueva forma de conseguir el archivo es como un filtro un filtro que se asegure de que pase en la etapa de investigación solamente los hechos que hayan existido y respecto de los cuales yo puedo identificar con claridad sujetos activo y pasivo que el primero de estos haya incurrido en una conducta que desarrolla alguno de los verbos rectores del código reuniendo la calidad especial que exige el tipo si es que la hay con un resultado y un nexo de causalidad verificable solo debería archivarse en ausencia de uno de estos no con esa cláusula genérica que estableció la corte constitucional de atipicidad objetiva pero es que eso lo debe decir la norma a eso hay que agregar obviamente las circunstancias previstas en el código conciliación caducidad vencimiento de términos muerte del indagado todo eso claro pero estamos hablando del artículo 79 entendemos además que esta es una postura que tiene una contracara y es lo que se puede cuestionar y es ¿cómo es que no se va a poder archivar no sé yo qué sé yo por una heteropuesta en peligro yo creo realmente que no estamos convencidos que no porque estos ya son asuntos que implican una valoración y esa valoración solamente le puede competir al juez si un fiscal archiva porque no tiene probado un elemento objetivo elemental de la estructura del tipo penal y verificable empíricamente está haciendo lo que le ordena la constitución es decir limitar el ejercicio de la acción a hechos con unos supuestos mínimos que valga la pena activar el sistema judicial en cambio si un fiscal archiva con base en una valoración jurídica que es susceptible de cuestionamiento para nosotros él está asumiendo una función jurisdiccional ¿por qué? porque está resolviendo un asunto sustancial y esto por ley es un auto o sea un fiscal está emitiendo autos logrando lo anterior ¿qué estamos haciendo? estamos compatibilizando las opciones de discusión en sede de desarchivo con los eventos en los que se puede archivar porque bajo ese entendimiento siempre las discusiones jurídicas las discusiones perdón en sede de archivo van a ser probatorias bajo ese entendimiento sí sería necesario aportar nuevos elementos materiales probatorios para la reanudación de la indagación preliminar porque siempre la discusión giraría en torno a la demostración empírica de un hecho o de un elemento objetivo no jurídico del tipo eso siempre tiene que ver con pruebas ¿por qué nos deja ocupar esto entonces? porque antes que defensores somos abogados porque antes de representantes de víctimas somos abogados incluso a los fiscales antes de fiscales todos somos abogados y una temática como esta debe ser abordada desde la función social que tenemos como tal muchos nos hemos valido de estos y de muchos otros vacíos de la norma para sacar adelante una causa y eso es legítimo eso es legítimo sin embargo yo creo que como penalistas y como colegio somos los más interesados en que contemos con un código penal y un código de procedimiento penal sólido serio confiable que nos dé las herramientas para dar discusiones de altura es como en un partido de fútbol en un partido de fútbol el mejor partido es en el que hay dos muy dos muy buenos equipos un buen balón un buen estadio una buena cancha esas son las bases en nuestro caso el litigio las bases para dar un buen litigio es contar con buenas normas que nos brinden soluciones y sobre todo claridad si no existe esto ¿qué le podemos exigir a quienes aplicamos la norma? una mala norma trae abogados mediocres y esa mediocridad se va a ver reflejada en nuestros estados judiciales entonces estas eran las reflexiones que queríamos compartir con ustedes algunas ideas que hemos desarrollado acerca del artículo 79 y alguna alternativa que puede tratar de solucionar el problema que se está presentando obviamente con esa salvedad y es que mientras tanto ¿qué hacer? acudir al buen juicio de los funcionarios públicos para que dejemos de estar aplicando irreflexivamente las normas que si la discusión no es probatoria pues no es probatoria centramos en un tema jurídico y tratar de delimitar de la mayor medida de lo posible a qué se refiere la corte cuando habla de elementos objetivos del tipo que vuelvo insisto para sus efectos la presentación que hizo el doctor Andrés Arango fue muy importante muchísimas gracias a todos por haber tomado un poco de su tiempo para escuchar estas ideas profesor no muchas gracias a usted aquí le comento hemos mantenido una audiencia por encima de las 300 personas pese a la fecha el horario y todas estas condiciones que no hacen muy fácil este esfuerzo pero que desde el colegio de abogados penalistas lo seguiremos promoviendo nos preguntan algunas personas profesor Nicolás ¿cuál sería entonces la propuesta concreta de reformulación del artículo y si usted ha pensado en algún texto que pudiese mejorar todas estas situaciones que ha planteado? Bueno Santiago sí justamente lo mencionábamos al final de la intervención y la idea sería concretar todo esto no a elementos objetivos del tipo sino a esos elementos respecto de los cuales no hay discusión sujetos conducta nexo de causalidad si nosotros lo restringimos a esos criterios que son que podemos ver con nuestros sentidos y que tienen únicamente relación con con aspectos probatorios eso disminuye notablemente las discusiones que se pueden presentar en esa sede y con relación a un texto es un trabajo que nosotros hemos estado desarrollando y que estamos justamente justamente trabajando en hecho nos están preguntando por elementos de la imputación objetiva pregunta María José Rivera si usted está de acuerdo con que en la autopuesta en peligro si se debe archivar o no yo que creo yo creo que no y lo mencionábamos poníamos el ejemplo de la heteropuesta en peligro pero en el caso de la autopuesta en peligro yo también creo que no ¿por qué? porque cuando nosotros estamos hablando de nexo de causalidad volvemos a lo mismo insisto eso es una posición absolutamente personal cuando nosotros estamos hablando de nexo de causalidad es un nexo que yo puedo establecer con el mundo real yo no tengo que valorarlo yo simplemente lo veo con mis ojos lo escucho con mis oídos pero cuando ya estamos en el escenario de la imputación objetiva ahí ya la discusión es estrictamente jurídica y como el desarrollo de la imputación objetiva es estrictamente jurídico necesariamente va a haber valoraciones por parte del juez y en el momento en el que del fiscal perdón y en el momento en el que haya valoraciones por parte del fiscal en lo que nosotros creemos es que se está ejerciendo jurisdicción porque ya implica dirimir un conflicto en el que hay dos partes en las que pueden o estar o no estar de acuerdo eso yo creo que si llegamos a ese punto lo más razonable sería prescindamos de pretender que ese proceso vaya a ser archivado y más bien así nos demoremos un poquito más vamos a la fija a través de la figura de la preclusión por ejemplo Diego Tello hace la siguiente pregunta si la orden de archivo no es un auto o resolución ¿cuál sería la naturaleza jurídica de dicha decisión y qué diferencia tendría con la resolución inhibitoria? pregunta el profesor Diego Tello bueno es sencillo nuestro código de procedimiento penal define que hay tres tipos de decisiones hay sentencias y hay autos que son los que pueden emitir las autoridades jurisdiccionales los jueces sentencias o autos los jueces además dice el mismo código que pueden emitir órdenes y las órdenes son las que no resuelven asuntos sustanciales ni el fondo del proceso sino por ejemplo una orden cual puede ser esta audiencia se hace a puerta cerrada ciérrela no entra en medios de comunicación ese tipo de decisiones se toman a través de órdenes ¿cierto? ¿qué pasa? que el parágrafo del artículo que regula los tipos de decisiones en el código de procedimiento penal dice que todas las decisiones que emita la fiscalía también tienen el carácter de orden entonces ¿eso qué implicaciones jurídicas tiene? quiere decir primero que es una decisión que no hace tránsito a cosa juzgada que no tiene recursos entonces es por esa razón que primero yo no puedo impugnar una orden de archivo yo puedo solicitar la reconsideración del fiscal que es una figura que se crea por vía jurisprudencial y adicionalmente que esa decisión nunca va a quedar ejecutoriada por esa razón yo puedo solicitar el desarchivo de las actuaciones en cualquier momento siempre y cuando el proceso o a lo mejor la acción no haya prescrito entonces ahí nosotros vemos que es una figura completamente distinta que textualmente nuestro código la define como orden y es esa es la regulación que tiene profesor Nicolás no a usted muchas gracias en nombre de todo el colegio de abogados penalistas de Colombia especialmente de su junta directiva del doctor Francisco Bernate estamos bastante agradecidos por su tiempo su espacio su disponibilidad el evidente dominio del tema y sepa pues que este colegio es por supuesto su casa en este momento cerramos este evento agradeciéndole a usted y a todas las personas que nos acompañaron durante todo ese tiempo muchas gracias doctor a usted muchas gracias 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 gracias